...de corrupción. Si les parece, entablamos un contacto directo desde Zurich. Estamos en comunicación con Yamil Chade, el ex periodista brasileño. Trabaja en Zurich y es una de las personas que más sabe acerca de los pasillos internos de la FIFA y de la sede que tiene allí en el país suizo. Yamil, ¿cómo estás? Ignacio Damonte te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo comentábamos recién, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este escándalo de la FIFA? ¿Puede, más allá de la renuncia de Blatter, mancharlo aún más al presidente actual de la federación? Absolutamente. La verdad que la renuncia es el inicio de una guerra. No es el punto final de la historia. Es el punto casi inicial de una batalla, primero por el poder dentro de la FIFA. Esto va a ser de una forma gigantesca hasta el final del año. Esto seguro va a ser una batalla muy dura. Pero, ¿vos pensás, Yamil, que va a llegar hasta el fin de año, Blatter? Creo que no. Creo que no llega al final del año. No, no. No llega. Incluso porque hay muchas voces acá en Zurich, dentro de la FIFA, entre los sponsors que dicen que él no puede mantenerse hasta el final del año. ¿Por qué? Porque ya no... O tiene un problema muy serio con la justicia, como es lo que se dice acá, que de hecho va a tener un problema muy serio. O es eso, o simplemente él no tiene el poder, la influencia necesaria para conducir la FIFA. Y puede ser que las últimas denuncias, por ejemplo, lo que dijo Warner, ¿no? El ex vicepresidente de la FIFA, puede ser que eso sea una de las cosas que empujaron a Blatter a tomar esta decisión tan drástica que, por supuesto, la aplaudimos de los cuatro costados de la cancha, ¿verdad? Claro, pero no lo que dijo Warner. Lo que dijo el FBI a él, diciendo, vamos a contactar a los que van a estar presos. Entre ellos, Warner. O sea, él sabe que esa gente que está presa no va a decir, bueno, yo hice solo y nadie más hizo nada. Claro, no se van a ir presos, por ejemplo, Jack Warner, o por ejemplo, si llega a caer Jerome Balke, el que es el secretario de la FIFA, no creo que se vaya a la cárcel tranquilo, sin señalar a aquellos que quizá muchas veces lo obligaron a tomar estos sobornos. Porque también Blatter es el principal actor de esta historia, es uno de los que más sabía acerca de los manejos de la FIFA, 40 años en el ente rector del fútbol. Exactamente. Por lo tanto, creer que él puede mantenerse por más seis meses, no lo sé. Ahora, su objetivo es seis meses para uno, limpiar la FIFA, no en el sentido que decimos nosotros, limpiar de cualquier rastro de algo que alguien puede encontrar después. Y claro, intentar elegir su propio sucesor, elegir a alguien que sea... De confianza, que no vaya contra él, ¿no? Exactamente. Una vez en el poder, no haga una revanche contra él. Por lo tanto, es muy bien preparado. Pero acá se dice que Blatter fue más habilidoso que Messi. Vos recién mencionabas, y lo veníamos hablando aquí incluso con nuestros compañeros, el hecho de que estén en la cárcel estos dirigentes, quizá de los más importantes del fútbol mundial. ¿Has tenido la oportunidad de visitar estas cárceles? Tú, viviendo allí en Europa, quizá conoces más en profundidad cómo puede vivir uno de estos dirigentes sin ser un preso con privilegios, ¿no? Porque hoy en día no tienen ninguno. No, ningún privilegio. Acá en Suiza no se dice la cárcel dónde está el preso. La privación, la privacidad, perdón, es un punto principal en este país. Por esto las cuentas secretas, no es por casualidad. Pero bueno, volviendo al tema del fútbol. Sí, esta gente está en la cárcel. Son cárceles normales, claro, del padrón suizo, o sea, cárcel individual con baño privado. Ahora, de todas formas, la transición del hotel de lujo, que yo conozco muy bien incluso, porque ahí hice muchas entrevistas incluso con la gente que hoy está presa. El más caro de Zurich, ¿verdad? No, el más caro de Europa. ¿De Europa? Ah, bueno. De Europa. Es un hotel de aristocracia. Vivían bien los muchachos, ¿no? Estos corruptos vivían bien, aparentemente. Muy bien. La verdad que era un grupo de gente que se cuidaba muy bien, ¿no? No dejaba que nada faltara. Ahora, de un hotel, que es el lujo total, de un lujo total a la cárcel, no es algo que ellos perdían. ¿Cómo? Aquí en Argentina ha rebotado mucho la información, por supuesto en todo el planeta, que la UEFA tiene un plan para que Blatter no llegue hasta diciembre. Que incluso Michel Platini se va a reunir este sábado en Berlín, con algunos de los presidentes de las federaciones más importantes de Europa, para finalmente empujar a Blatter del medio, sacarlo de la discusión, y que me dijeron, por lo que me dijeron, en 40, 60 días haya elecciones en la FIFA, o por lo menos un congreso extraordinario para determinar una transición. ¿Vos ves probable esto? ¿Ves un envión, un batallón de la UEFA contra Blatter? El batallón de la UEFA va a haber. La reunión este fin de semana no va a haber, porque Platini hizo algo muy habilidoso también. Anuló la reunión para hacer la negociación en secreto. O sea, oficialmente la reunión está anulada. No va a haber la reunión. Ahora, él sí maneja muy bien en los pasillos de la UEFA, en los contactos telefónicos, seguramente está ya hablando del tema. Ahora, hay un punto muy importante que tenemos que pensar nosotros en América del Sur. La renuncia de Blatter, la reforma de la FIFA, todo esto es absolutamente fundamental para el Cuba. Pero, un presidente que represente UEFA en la FIFA, no necesariamente es bueno para el cubo suramericano. Porque la UEFA controla el poder del cubo, la plata del cubo, y ahora quiere, de alguna forma, cristalizar esto todo en el mundo. O sea, no es la solución para América Latina que alguien con la visión solo europea asuma el poder. No es lo que estoy diciendo. Sí, no, 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 termina, termina, por favor. No estoy para nada apoyando a Blatter. Para nada. Jamás lo haría. Ahora, lo que no se puede es tener la ilusión de que la UEFA, con toda la experiencia que tiene, asume la FIFA y todo se soluciona. No, para nada. Bien. Ahora te quiero seguir preguntando por la FIFA. Tenemos muchísimas más preguntas, pero hago una pausa simplemente para que nos comente, porque no te preguntamos dónde estás específicamente, porque se ve una imagen que vos no podés relatar mejor, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tenés a tu espaldas? Vale. La verdad que esto es la estación de tren de Zurich. Ajá. Una de las estaciones bastante emblemáticas de Suiza. Suiza es toda de trenes. Sí. Se va de una ciudad a la otra y esta es la estación de trenes. Y hace calor, ¿no? Porque vemos a la gente en manga corta. ¿Qué temperatura está haciendo? Verano. Es verano, claro. Verano, verano. Hay luz todavía, son las nueve y media de la noche. Nueve y media. Hay luz todavía. O sea que... Y la verdad que un verano muy bonito. Sí, o sea que lo único que me falta que me digas es que los dirigentes que en la cárcel tienen también aire acondicionado. Bueno, no creo. ¿No? No creo. Ahora, no, no creo. No tiene internet y ni teléfono. No, no tiene. No creo que tiene... Ahora, vos sabés que recién hablábamos. Entonces, uno va conociendo cada dato que van comentando y que van declarando los mismos detenidos, ¿no? Mundial 1998, evidentemente hubo COVID más. Mundial 2010 también. ¿Y qué más? ¿Vos pensás que hay mucho más por aparecer? Uno descreve de todo ya. Mira, son 24 años de mundiales bajo sospecha. Esta es la verdad. De 98, esto que conocemos, de 98 a 2022. Sí. Esto todo está bajo sospecha. Entonces, la verdad que uno es para parar y pensar... Pero cuando vos decís todo, cuando vos decís todo es desde la elección de una sede hasta de repente un resultado de un partido, quienes llegan a una final. El resultado no diría. No hay pruebas. Lo que hay, por ejemplo, hoy, algo muy fuerte, que el presidente de la Federación Irlandesa de Pugol admitió que recibió de Blatter 5 millones de euros como compensación al gol de Thierry Henry con la mano que eliminó a Irlanda. Sí. O sea, es muy fuerte. Pero lo que digo es, 98, Chuck Blazer dice que recibió soborno. 2002, una cosa que la FIFA jamás aceptó que era dividir el mundial en dos partes. Algo ahí pasó. 2006, sabemos que hubo un cambio de voto de último momento y nadie lo explicó. 2010, también ahí ya el FBI investiga. 2014, hoy publiqué en Brasil que el FBI investiga los contratos. O sea... ¿Y por qué crees que se dio a conocer dos días antes de la reelección de Blatter todo este escándalo de corrupción? ¿Por qué los Estados Unidos decidió ahora? Porque sabemos que es desde el año 91 que vienen investigando, ¿no? ¿Fue casualidad? Claro, ahora... Muy bien. Es una pregunta legítima. Ahora, yo voy a pensar como policía, no como gobierno ni como dirigente. La policía estaba buscando a 14 personas. Estas 14 personas, de estas 7, iban a estar en un mismo hotel, en un mismo hotel, en un país que acepta la extradición de Estados Unidos. O sea, el trabajo de prender y extraditar a esta gente sería muchísimo más facilitado. Yamil, si se me permite hacerte una consulta acerca de Michel Platini. Hemos criticado mucho la postura de Platini en los últimos años. Yo particularmente creo que primero, por supuesto, apuntó contra Blatter, luego le dio el saludo de Caballero que merecía cuando ganó las elecciones y ahora parece que nuevamente apunta contra el presidente de la FIFA. ¿Es verdad esta información que dice que, más allá de que toda Europa quiere que Platini sea el presidente de la FIFA, Platini es el que no quiere? Bueno, primero, no es toda Europa que quiere que Platini sea. O quizá los países que quizá más importancia tienen. Sí, pero por ejemplo, España no quiere. Francia tiene dudas. Francia, su propio país. Otros países también tienen dudas. No es un hombre de consenso hoy en Europa. Ahora, es verdad lo que ustedes dicen, es absolutamente verdad. Es una persona que, de alguna forma, puede ser la que más va a generar votos en Europa. No quiere decir que él va a salir de Europa, llegar en África, por ejemplo, que tiene 50 y tantos votos, y va a convencer a los africanos a votar por un sistema que él defiende. ¿Qué es el sistema? Él mismo, la semana pasada decía, con una soberbia increíble, ganamos los últimos tres mundiales. Podríamos haber incluso pedido más lugares en el próximo mundial. A ver, estamos de acuerdo. Ahora, la final de la Champions League este fin de semana, vamos a contar cuántos suramericanos hay en la cancha. Y de los más importantes. No son pocos. No son pocos. Yamil, avísanos, porque nosotros seguimos la charla. Avísanos si te llaman por altos parlantes, que sale tu tren. Avísanos, por favor. Tengo minutos. Tengo minutos. Está claro. Que nos saluda en francés también. Yo quería preguntarle respecto de los prófugos que tiene todavía esta investigación de los Estados Unidos. ¿Qué información tenés? Bueno, la información es que hay por lo menos más 27 personas que pueden ser iniciadas. Esta es la primera información. La segunda, que salió ayer, es que 2018-2022 entran en la investigación. La otra información muy importante, claro, para nosotros brasileños, es 2014. Lo que aparenta ser el caso del FBI es que cada vez más, cada uno que se entrevista, cada uno que se descubre, se amplía la investigación. O sea, no es una cifra cerrada. No hay una cifra cerrada al respecto. No, no. Incluso porque cada vez que se descubre algo y puede tener relación con Estados Unidos, los americanos van a ir por eso. O sea, que Argentina no somos los únicos. No, sí, sí. Además hay que tener en cuenta, Yamil, que otra de las polémicas que hay aquí, por lo menos en el continente americano, es si se debería jugar o no la Copa América que arranca el 11 de junio en Chile, como así también la Copa América que se jugará el año que viene en Estados Unidos, como así también el Mundial de Rusia en 2018 o Qatar en 2022. ¿Cuál es tu sensación? Vos conocés la FIFA, conocés los pasillos y sabés cómo piensan los dirigentes que hoy en día comandan el ente rector del fútbol mundial. ¿Cómo ves esta situación? Mira, les voy a contar algo que da un poco de una medida del tamaño del debate. En este fin de semana se reúnen los jefes de Estado del G7. Claro. Del G7. En Alemania, ¿no? En Múnich. En Alemania. Y van tratando el tema de la FIFA. O sea... Claro, hay que hablar de Merkel, hay que hablar también del presidente de España, por supuesto, hay que hablar también de muchos dirigentes, también en Brasil pasa con Dilma Rousseff, que más allá de que no lo admitan, están metiendo sus narices, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Cuando Putin se queja de la intervención, uno puede decir, no, pero a ver, ¿hay la policía que hizo trabajo? Sí, hubo, hubo. Ahora, no hay ninguna duda que esto va a ser de una cierta forma secuestrada por los políticos. Es el nuevo tema de agenda política, la FIFA. Sí, no es la FIFA, es el control del deporte más rico, más lucrativo. La multinacional más importante del mundo. Ahí está, ahí está. Bien, Yamil, no sé si estamos ya a tiempo que te tenés que ir, pero definitiva había, yo te quería preguntar, definitivamente el co-conspirador, entonces, es el representante argentino que supo ser vicepresidente de la FIFA, entonces, ¿o no? Mira, esto es lo que muchos dicen acá en Zurich, yo no sé cuándo salga el nombre si tendremos sorpresas de otra forma, que si estamos tomando conclusiones que la verdad que son otras, pero acá se dice que si Grondona estuviera por acá, en estos momentos, estaría con serios problemas. Teixeira, el brasilero, también, y otros tantos. Entonces, no es casualidad, no es casualidad, que Grondona tuvo las llaves de las finanzas de FIFA por tantos años. Bien, bueno, la verdad que interesantísimo, gracias por tu tiempo. Muy linda la estación de tren. Sí, tío, a ver si nos llevas para allá, llámelo un día. Sí, no, ya que te paso, te saludamos, te damos un abrazo. Otro día, que nos hagan un poco de turismo. Sí, y podés tirar. Vale, vale. Mostrarnos para dónde salís vos ahora, para dónde está el tren. Para dónde salgo. Mostrarnos con tu teléfono, a ver. A ver, ahí está, a ver. Y acá está la, detrás de mí están los trenes. Ah, mirá, qué lindo. Ahí veo que se está haciendo el tren. Uy, se te va el tren. Se te está haciendo el tren. Mirá qué linda la estación de tren, qué limpieza, ¿no? No, bárbaro, genial. Muy linda. Bueno. Gracias, muchas gracias. Se sale el tren como un avión a Buenos Aires, mejor. Ah, se sale, te esperamos. Te esperamos, te esperamos. Gracias, Amil, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.